¿Cómo estáis mis carismáticos? Hoy voy a hacer un vídeo del tirón, no voy a cortar, no va a haber cortes, va a ser natural. Si me equivoco en alguna película, algún director o algo, lo siento, pero vais a ver por qué. He visto que hay compañeros míos de la plataforma que van analizando su colección cada semana o cada 10 días, que es coger de la estantería donde yo tengo todas mis películas, mis Blu-rays, que tengo alrededor de dos mil y pico largos entre DVDs y Blu-rays. Entonces la gente, los compañeros míos que son más grandes, cogen un puñado de DVDs, un puñado de Blu-rays, y las van enseñando como diciendo, mira, gran película, tal, os puede gustar, no os puede gustar, me la compré en su día porque le tengo cariño a este director, o es una mierda, pero la colección, etc. Entonces he cogido en la estantería un puñado, pero sin analizar, sin esta, 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 pum. Y lo tengo aquí, ¿sabes? Y quiero analizarlas con vosotros, son 10 en concreto, ¿vale? Son 10 películas en concreto, entonces voy a ir enseñándolas, diciendo más o menos el actor, el director, o de quién está producida, qué me pareció en su día y tal, y vamos rápido. Y si de ahí podéis sacar alguna película que os pueda interesar o algo, pues de lujo, pero así voy enseñando mi colección de DVDs y Blu-ray, las ediciones que tengo, etc., etc. Y más ilusión, no sé, me mola, ¿sabes? Entonces, rápido, sí que hay películas aquí que en su día quiero hacer una review, ¿vale? Una review, quiero hacer una crítica extensa o una opinión extensa, exenza, no hay corte aquí. Si estás entrando, suscríbete. Entonces, no voy a enrollarme, ¿vale? Porque no quiero que el vídeo dure 20 minutos, 25 minutos, ¿vale? Pero vamos rápido, ¿vale? El primer Blu-ray que no está ni abierto, Howard el Pato, ¿vale? Howard el Pato, ¿cómo se llama? Tiene hasta el precio, Howard el Pato, gran película, gran película producida por George Lucas, y Spielberg seguro que metió mano, y quería hacer una gran película para la época, personaje de Marvel, no sé si lo acordáis. James Gunn le dio un homenaje o un pequeño cameo en Guardianes de la Galaxia. Creo que el actor que va dentro, que no lo pone aquí, es Ed Gale, que también trabajó como el muñeco diabólico dentro, es un actor enano, que hacía de pato, y mítica, mítica imagen de Howard con el puro, mirad, mirad que mal. Para mí la película, aunque hace años que no la veo, no tengo un mal recuerdo, ¿vale? Porque esta película fue bastante fracaso, fue bastante bluff, pensar que es del año 86, creo. 86, dejé mucha memoria con los años. Y quisieron hacer ahí un boom, y se quedó a medias, que no pasó sin pena ni gloria, mucha gente fue una decepción, fue un error de George Lucas, venía de George Lucas Spielberg, todo lo que tocaban era de oro. Entonces, claro, ver esto, lo que pasa que a mí yo el recuerdo que le tengo es bonito, y me mola ver los animales así, ¿veis? ¿Veis aquí, Howard el pato, aquí dando vueltas y tramando cosas e investigando y tal, el detective? Entonces a mí me flipa el tema de lo viejo, ¿sabes? No tantas mantallas verdes, tanta mierda, ¿sabes lo que te digo? Tanto Iron Man, que me encantan los Vengadores, pero todo es verde y tal. Me gusta ver los personajes, los disfraces de la época, y ver el pato, que puedes tocar al puto pato, ¿sabes? Lo tocas así y es plástico, o lo que sea, ¿sabes? O cartón, yo qué sé. Pero me encanta, el Howard el pato, un nuevo héroe, con Tim Robbins, bueno, Leah Thompson, gran película, bueno, curiosa, ¿vale? Otra de las películas que quiero tocar, ¿vale? Que estaba bastante allí, y digo, venga, tú también. Que es una de mis películas favoritas, aparte que quiero hacer un especial de Michael Dudikoff, es La Fuerza de la Venganza, ¿vale? Michael Dudikoff es un actor de acción de serie B o Z, ¿vale? Que la Canon reclutó, y lo lanzaron al estrellato con el famoso guerrero americano, no sé si alguien se acuerda, bueno. Y Michael Dudikoff era un tío que tenía bastante presencia, eran guaperas, rubio y tal. Y en esta película vuelve a compartir plano con Steve James, que era un actor negro, que murió hace unos años de cáncer, bastante en los años 90. Y aquí hacen como de amigos, como siempre, se conocen todos aquí, ¿vale? Los que son cachitas y tal, se conocen. Y hay como una secta, ¿vale? Hay como una secta que los fines de semana van a los pantanos, cada uno tiene su rol definido, ¿vale? Yo me disfrazo de esto, yo soy el arquero, tú la cóbrata y yo el mago, ¿no? Parecen los de guardianes de las mazmorras esas. Entonces se dedican a soltar a algún pavo por los pantanos y a matarlo, ¿vale? Me recuerda mucho a Blanco Humano, lo que pasa que esta es también anterior, creo que del 86 también, todo está hecho en el 86. 86 otra vez. Y bueno, está dirigida por Sam Fichtenberg, que Sam Fichtenberg era una máquina de la Canon, que también era judío como ellos, bueno, de Israel como ellos y tal. Y había dirigido, está dirigido, creo que el Guerrero Americano, Brick Dance, Electribual o, bueno, muchas películas. Entonces para mí esta es la mejor película de Michael Dudikoff. Esta que se sale, presencia... Me encanta Michael Dudikoff. Siempre lo he dicho, ¿eh? De los frikis que salieron, ¿vale? Michael Dudikoff, Jeff Speckman, Marda Cascos y tal, me mola mucho Michael Dudikoff y eso que no sabía ni pelear. Pero siempre enganchaba su presencia y me parece su mejor película. De hecho, como digo, voy a hacer un especial de Michael Dudikoff, con sus cinco mejores películas. Una de las películas que voy a hacer una review del canal y no me voy a enrollar mucho, ¿vale? Porque me flipa, es de mis películas favoritas, me flipa. Es Bad Boys, ¿vale? De Sam Penn. Esta película va de Sam Penn, es jovencito, está desde el 81, 82, tiene que ser. 83, he fallado. Bueno, Sam Penn súper joven, ¿vale? El típico barrio, drogas, tal, maleantes y tal. Y Sam Penn tiene un conflicto con otro vecino de su misma edad y acaban en el mismo reformatorio, ¿vale? Y ahí hay tensiones, se quieren matar entre el uno y el otro. Sam Penn lo que quiere es cumplir su condena y salir para estar con su familia y su novia, tal, no sé qué, no sé cuánto. Gran película, gran película. Aquí ya se estaba viendo que Sam Penn iba a ser uno de los actores de Hollywood de los mejores de la historia, porque a mí me flipa Sam Penn. Sale René Santoni, como podéis ver aquí, que René Santoni lo recordaremos por ser el compañero de Stallone en Cobra, para mí, y luego creo que también salía en la de Harry el Sucio. Y grandísima película que se merece una review en mi canal, ¿vale? Porque me flipa. Os la recomiendo mucho, Bad Boys. Faust, La venganza está en la sangre, ¿vale? Esta película está por Julio Fernández. Julio Fernández era el director de la Fantastic Factory, ¿vale? Que intentaron crear como una especie de a día de hoy de Blumhouse, que era de películas en España de terror. Y sacaron varias, Rottweiler, Arachnid, Dago en la secta del mar, Billion Reanimator, La monja, creo que recordar, La monja versión española, y Faust fue una de ellas, ¿vale? Dirigida por Brian Yuzna. Brian Yuzna es el director de Society, que fue su gran película. La novia de Reanimator, Mortal Zombie, que es el rey de los muertos vivientes 3, bueno. Entonces dirigió esta con Jeffrey Combs, ¿vale? Que Jeffrey Combs es el actor de Herbert West, el que hacía de protagonista el Doctor Loco de Reanimator, a quien hace de policía. Entonces la película está bastante curiosa. Herbert West, como digo, el protagonista de la película, tiene que perseguir a un despiadado monstruo por las noches. Y la verdad es que la peli está bastante curiosa. A mí me mola bastante. Me parece guay. También sale quién es el actor este que sale aquí, que ahora lo acabo de ver. Que me suena un montón. Espera un momento, ¿eh? Andreu Diboff. Es que he visto aquí en la foto ahora. ¿Vale? Creo que aquí. Andreu Diboff, que es el de Wismaster, el malo de Wismaster, el de los deseos, ¿vale? Bastante frikis hay en esta película, no me acordaba yo tanto. Bastante curiosa la película, para ser de la Fantastic Factory, que al final fue una mierda y se disolvió todo. Bastante chula, échale un ojo. Curiosa. Una de las míticas de los años 80, ¿vale? Está en Blu-ray. Pacto de sangre, ¿vale? Uno de los monstruos icónicos. No tan icónicos como Hellraiser, La matanza de Texas, Freddy Krueger, Chucky, Jason Burgess, Michael Myers y tal. Pero bastante icónicos los frikis del terror, Pumping Gear, ¿vale? El monstruo este que lo invocan. Y la película es bastante curiosa. Sale de protagonista Lance Henriksen, el de Terminator, Aliens, etcétera, etcétera. Y yo la recomiendo. En la película hay un padre que le matan a su hija y él va a hacer un pacto para que el demonio venga y se cargue a los que mataron a su hija, ¿vale? ¿Su hija o su hijo? No me acuerdo ahora. Un niño, ¿qué era que era un niño que sale corriendo ahí media tontado? Y van con las motos y tal. La vi ahora dos o tres años. Para mí, película mítica de los 80, pero esta es la clásica película que revisé, como digo, hace tres o cuatro años y perdió. Me sigue gustando. De hecho, lo mismo la reviso esta semana. Pero la vi, digo, uff, la he recordado mejor, ¿sabes lo que te digo? Pero gran película, Pumping Gear es mítico en el cine de terror y os la recomiendo también, ¿sabes? Si tenéis el recuerdo chulo, Pacto de Sangre. Luego, una película más moderna, ¿vale? Que a mí me gustó mucho, Elysium, ¿vale? Del director de Distrito 9, que Distrito 9 es una obra maestra, me flipa, ¿vale? Con Matt Damon, Jodie Foster, sale también el... Mirad qué edición más chula, ¿vale? Vamos rápido. Mirad qué edición más chula. Mirad. ¿Vale? El director, Nate Blockpan, que lleva como diez años prometiéndolo de Alien y no llega nunca. Ahora se ha abandonado el rodaje, bueno, la producción de Terminator, de Robocop, perdonad. Iba a hacer la nueva Robocop y nada al final. Y bueno, aquí, bastante curiosa, Matt Damon sufre un accidente, le ponen como un ciberesqueleto detrás, se vuelve una máquina de combate, hay un malo muy molón, que es el protagonista del equipo A, el remake, y de Distrito 9, no me acuerdo el nombre del... Shalton Kupley, creo que se llama. Y muy chula, acción, Matt Damon está que se sale, la recomiendo. Elysium. ¿Tiene que tener ahora tres o cuatro años? No, un poquito más, a lo mejor. 2012, 2013 creo que tendrá, no tiene más. Vale, otra de las míticas de los videoclubs de los 90, ¿vale? A mí siempre me han gustado todo el tema de colegios y tal, es el sustituto, ¿vale? Sustituto con Tom Berenguer, Ernie Hapson, Ernie Hapson recordémoslo por los que hace fantasmas, que hace de director del instituto bastante chulo y fuerte, y Tom Berenguer, Platón, bueno, un sinfín de películas, Tom Berenguer es mítico, ¿vale? Origen, tal. Bueno, lo típica película, ex Boina Verde o ex de la CIA, que llega a la ciudad y se hace pasar por profesor, y ahí hay una movida de drogas y tal, los alumnos rebeldes, los pandilleros, lo amenazan a él, a su mujer y tal, se lía la troca, y Tom Berenguer está que se sale, a mí me encanta, me parece un gran actor, y me molan mucho las películas, como veis aquí detrás tengo el rector, me gustan mucho las películas de instituto, tal, que llegan ahí, intentar arreglar, y luego al final, la moraleja final es que, si te esfuerzas puedes lograr tus sueños, I have a fun of dreams, ¿no? Algo así, o me mola mucho. Mira, esta, esta la he comprado hoy, me gustó bastante, la normal, tampoco, yo me esperaba más cosas, ¿vale? Pero también la recomiendo, la he comprado hoy porque estaba por 3,95, que es Llega la noche, ¿vale? La de la famosa Puerta Roja, la edición está bastante chula, es de, ¿cómo se llaman estos? Los de cameo, que siempre ponen los blu-rays, lilas, negros, de diferentes colores, y estaba por 3,95, me la he llevado, esta mañana iba a pillarla, y la vi el otro día, y digo, bueno, me la voy a llevar, y la verdad es que está bastante curiosa, así, posapocalíptica y tal, sí que es verdad que en el trailer pensaba que era una cosa, y es un poquito más lenta, pero yo la recomiendo, llega de noche. Esta es una de las películas que a mí más me gustó, cuando se estrenó, ¿vale? Hace un par de años creo ahora, y me acuerdo que salió justo una semana después, o una semana antes que IT, y me gustó más que IT, y eso que IT, a mí la versión moderna de Muchaki, Musetti, como se llama el director argentino, Andy Musetti, me gustó mucho, pero me encantó, me encantó, lo tengo que decir, de hecho creo que voy a hacer una review en mi canal, Verónica, de Paco Plaza, me encantó, también esta mañana he ido, estaba a 3,95, digo, me la voy a llevar, porque no me la voy a comprar todavía, y había unas gangas que te cagas, ahí cerca de donde yo vivo, y me encanta, Sandra Escarnera está, que flipas, en Los Niños, Paco Plaza está bestial recreando el Madrid de los 90, la banda sonora de Ores de Silencio, Los Sustos, la historia del expediente de Vallecas, todo, me parece una de las mejores películas de terror, una de las mejores películas de terror de cine español, Verónica, me encanta, me flipa, la recomiendo 100%, Verónica, de Paco Plaza, ¿vale? Y ya para acabar, me llevo también esta película, que llevaba tiempo allí, y me gustó en su día cuando la vi, ¿vale? Creo que el actor está sensacional, ¿vale? Nunca me acuerdo del actor este, Joseph Gordon-Lewitt, perdonad, dirigida por Robert Zemeckich, el de Forrest Gump y tal, que es, también estaba por 3,95, de inversión Blu-ray, ojo que pillan las gangas hoy, que flipas, y es El Desafío, mi historia, una historia real, que es la del tío este que iba, con la cuerda que cruzaba de edificio en edificio, estaba San Ocho Reales, y la verdad es que está bastante griego, si no la habéis visto, a mí me gustó mucho, me gustó mucho, la verdad, y está, bueno, es que Robert Zemeckich es un genio para hacer estas películas, ¿vale? Con Vin Kisley, bueno, la música de Alan Silvestre, El Depredador, Los Vengadores, tal, la recomiendo mucho, El Desafío, ¿vale? Os va a gustar, yo creo que, he intentado coger las que he comprado, y que me iban de puta madre, porque había de terror, y esta, por ejemplo, que es, que es una película, bueno, tiene todos los tintes, y luego un poquito de acción, un poquito de terror ochentero, acción ochentera, que digo que os tengo que ver un poco de todo, para que no fuera todo lo mismo, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo, si os gustan más estos vídeos, dejadlo en comentarios, porque yo creo que, aparte de enseñar mi colección, vais aprendiendo películas, coño, esta no la vi en su día, o esta no me acuerdo cuando yo era pequeña, la voy a revisar, y me hace ilusión, no sé, yo creo que es bastante curiosa esta sección, yo creo que os puede gustar, dicho esto amigos, un besazo, os quiero, suscribiros, darle like, y nos vemos carismáticos.